Muchísimas gracias y un agradecimiento especial al Instituto de Análisis y Comunicación de RPP por habernos también aportado ese informe con el cual nos ha llevado a unas importantes reflexiones. Yo quisiera, como Fondo de Población de Naciones Unidas, remarcar en qué se va a concentrar mi intervención. Nosotros trabajamos contribuyendo a que cada embarazo sea deseado, a que cada parto sea sin riesgos y a que cada persona, toda persona tenga el pleno desarrollo, toda persona joven. Yo escuchaba esta mañana las intervenciones que me antecedieron y sin sonar muy controversial decía pareciera que estuviésemos hablando de grupos de personas o mujeres homogéneas. Yo quería escuchar hablar de la mujer con discapacidad, la mujer afroperuana, la mujer indígena. Y por eso quiero concentrarme en el poder de decidir, porque cuando vivimos en un mundo donde hay tanta diversidad, en un mundo pluricultural, necesitamos hablar también de respuestas que sean diferenciadas para cada segmento de la población. ¿Y por qué el poder de decidir? Porque nos preocupa el alto número de embarazos adolescentes que se vive en Latinoamérica. Latinoamérica y el Caribe es la segunda región del mundo con el número más alto de embarazos en adolescentes. Y de embarazo en adolescentes también tenemos que hablar de embarazos ocasionados por violencia sexual, por una violación, embarazos también no deseados, no planificados. Yo tenía una imagen, pero no la veo, que quería se proyectara, que es de una joven adolescente, ella, que les quiero presentar, que se llama Casimira, a quien conocí. Y es una historia triste, dolorosa, pero de superación, porque Casimira a los 15 años supo que estaba embarazada por violación, violencia, por una maternidad forzada. Y era una, o es, no fue realmente una joven que ocupó un lugar muy importante de liderazgo en la escuela, que era una gran futbolista y tuvo que dejar sus estudios y perder muchas oportunidades de desarrollo. Y muchas de estas jóvenes, Casimiras, que puede ser chilena, puede ser ecuatoriana, puede ser peruana, colombiana, son adolescentes que han perdido la posibilidad de contribuir al desarrollo. Es una, es un grupo de jóvenes que han, un capital humano que ha sido mal invertido. Y por eso la importancia de escuchar, y yo quería comenzar diciendo, por favor, mientras yo hablo, miren esa imagen y qué les dice, ¿no? Es una joven que ha podido decidir si tener o no tener hijos, si quiere casarse o no, si quiere estudiar o no, cuáles son sus ilusiones, cuáles son sus esperanzas. Y bueno, ¿y qué va a pasar con las hermanas de Casimira ahora? ¿Dónde puede Casimira buscar información que le permita decidir lo que es importante en su vida? Y por ello la importancia también de contar con políticas, y ahí también el papel que jugamos todos nosotros y que podemos jugar evidenciando si las políticas o no fomentan el empoderamiento, fomentan la igualdad de géneros. Y yo creo que es importante que esa Casimira con esa mirada que ilusiona, con esa sonrisa y sus sueños truncados, cuando sabemos que si hubiese tenido oportunidad de acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, si pudiese tener acceso a educación integral para la sexualidad, decidir sobre el uso de anticonceptivos, quizás su vida hubiera sido diferente. Pero como somos conscientes de lo que está al alcance y cómo podemos cerrar esas brechas, entonces sí podemos de alguna manera contribuir a que esas políticas verdaderamente, políticas de gobierno, de Estado, respondan a esos derechos vulnerados y promuevan su empoderamiento a partir del poder de decidir, que ella y ellas puedan decidir.